¡Gracias! ¡Gracias! Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre, bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya se están conectando a este encuentro con Jesús en la Divina Misericordia Hoy domingo 31 de julio, último día de mes Queremos unirnos en familia, hoy día del Señor Para contemplar, para alabar, para bendecir a nuestro Dios aquí presente Jesús, que bueno encontrarnos contigo en este momento de oración Que bueno estar en tu divina presencia Hoy domingo, día tuyo Día donde vemos y gozamos porque tú has resucitado Y vives en medio de nosotros Que alegría siente nuestro corazón al contemplarte Allí vivo en el sagrario, en tu cuerpo, en tu sangre, en tu alma y divinidad Presente en todo momento Aquí estamos oh Jesús Y hoy nos sentimos muy dichosos Porque nos permite llegar a este día Hemos empezado este último día de mes Domingo 31 Y ya son 3 de la tarde Un encuentro contigo Y queremos también al finalizar este mes Pensar Tú has estado siempre en cada día con nosotros Señor 31 días de amor De presencia Pero también Señor Jesús Queremos reconocer nuestras faltas Te hemos fallado Jesús Porque muchas veces como nos dice el Evangelio Hemos puesto nuestro deseo, nuestra mirada En el poder, en el dinero Por encima del amor Estamos delante de ti Jesús en este día En familia Para pedirte perdón Porque no hemos sido más generosos No hemos sido más atentos Más disponibles Como esposas, como esposos De repente no he cumplido mis deberes Me he dejado llevar Por el desánimo Me he dejado llevar Por la tristeza Por la angustia Perdón Señor Como hijos A lo mejor No he sido obediente No he sido atento No he dado lo mejor En mis estudios En el colegio En la universidad Me he dejado llevar Por los amigos Y he fallado Señor Jesús Aquí estamos Como familia Y te presentamos Nuestros pecados Para que tú nos abraces Con tu divina misericordia Para que tú Nos abraces Con tu perdón Y para que nos devuelvas Esa alegría Que a veces se pierde Por distracciones En el día a día Queremos Señor Darte gracias Por tu palabra Nuestra vida No depende De las posesiones Que tengamos Y a veces Pasa Señor Que le damos Más importancia A los bienes Materiales Sabiendo Que cuando vaya Al encuentro De ti Nada me llevaré Debo de entender Señor Con tu ayuda Que lo más importante Es vivir En tu presencia Que lo más importante Es tu espíritu Es el amor Es la fe Es la esperanza Nos sentimos Agradecidos Señor Porque hoy La liturgia Es maravillosa Cada palabra Que nos das A través De la eclesiastés De esta carta De San Pablo A los colosenses Es una invitación A vivir Esa hermosa Bienaventuranza Bienaventurados Los pobres En el espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Danos la gracia Señor De no aferrarnos A cosas materiales Danos la gracia Señor De que si tenemos La posibilidad De ganar Un poco más De dinero Saber Saber Compartirlo Con el hermano Que lo necesita Con esa persona Que a lo mejor No tiene trabajo Si tengo Si tengo esa posibilidad De dejar de repente Un pan A ese niño Que sufre hambre Gracias Señor Porque esta bienaventuranza Me anima A ser pobre En el espíritu Para alcanzar Ese reino Que eres tú Porque a veces Podemos guardar Muchas cosas Materiales Y al final ¿De quién será? Eso pasa Eso se desvanece Y lo que queda Eres tú Señor Queremos En esta tarde Elevar nuestras oraciones Para que Señor Tú nos des Un corazón Desprendido Un corazón Que sepa Compartir Un corazón Sencillo Un corazón Humilde Un corazón Que sepa Amarte Un corazón Que sepa Alabarte Un corazón Señor Que arda De bondad Vamos a iniciar Una semana Ya En un nuevo mes Que es agosto Mañana Dios mediante Y queremos Que esa semana Y ese nuevo mes Que iniciemos Sea con esta actitud Con esta invitación Que hoy nos das Ser esos Bienaventurados En el espíritu Siendo pobres Para saber dar A lo mejor No tengo Riquezas No tengo dinero ¿Y qué puedo dar? Tu alegría Tu tiempo Incluso Tu sonrisa Que puede llenar El alma De alguien Que está triste No es tanto Lo material Que yo pueda dar Que también es importante Saber compartir Sino también Dar aquello Que Dios Te ha dado Tu sabiduría Tus conocimientos Como te digo Hasta una sonrisa Basta Darla Con amor Para que cambie El corazón De una persona Vamos a pedirle Con esta coronilla A nuestro Señor Que nos dé ese corazón Humilde Que nos dé ese corazón Alegre Que en medio De las tristezas En medio De las tempestades En medio De esa De ese momento Difícil Que podamos Estar viviendo Sintamos Esa luz Que Que es Dios Porque no estamos Solos Elevamos Estas oraciones De manera especial Por todos Nuestros hermanitos Enfermos Aquellos Que están En sus casas Recuperándose Aquellos Que están En los hospitales Pongo en mi mente En estos momentos A tantas personas Que conozco Pero decirlas A lo mejor Pues me falta Algún nombre Ya las pienso Jesús Y tú Ya las conoces Las pongo En tu divina presencia Y todas las intenciones Que ustedes hermanos Están poniendo Ahí están A los pies De Jesús Iniciemos Pues con fe Con amor Y gratitud Este momento Donde elevamos Esta oración Pidiendo Por tantas necesidades Que hay en el mundo Necesidades Que hay en tu familia En tu barrio Necesidades Que hay En nuestro país Colombia Necesidades Que hay En muchos lugares Del mundo Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Soy nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Padre eterno Padre eterno Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Maestro de nosotros, maestro de nosotros y del mundo entero. Maestro de la vida y del amor, hoy queremos dejarlo todo para seguirte. Sondea nuestro corazón y permítenos desprendernos de los apegos materiales. Del egoísmo que nos enseguece y nos impide ver con claridad las necesidades de los demás. Quita nuestra pereza, nuestra inconstancia en la oración. Desprendernos del orgullo para comprender que todo en nuestra vida lo hemos recibido por tu infinita generosidad. Tú todo nos lo has dado, Señor. Todo te pertenece. Porque nos diste inteligencia, sabiduría. Ese Espíritu Santo nos inundó en el día de nuestra confirmación con esos maravillosos regalos. Los dones, los frutos, los carismas. Y muchos de nosotros lo hemos fructificado, hemos buscado de aprender. Y hemos logrado muchas cosas. Algunos sus profesiones, sus carreras, sus títulos. Pero todo te pertenece, Señor. Muchos hemos encontrado buenos trabajos. Hemos ascendido de lugares, de puestos. Y a lo mejor ganamos un poquito más de dinero. Pero todo te pertenece, Señor. Quita de nosotros ese egoísmo. Quita de nosotros, Señor, ese orgullo. Todo lo hemos recibido gratis. Y hay que darlo gratis. Si soy un maestro, enseñar con dedicación, con paciencia. Si soy un doctor, una enfermera, atender al hermano. No como un número, sino como una persona. Si soy un consagrado, una consagrada, servir con generosidad. Si soy un ama de casa, hacerlo todo con amor. Si soy un universitario, un estudiante de un colegio, esforzarme cada día en dar esa alegría a mis padres. Porque tú nos lo ha dado todo, Señor. Que esta semana que iniciamos, tu Señor nos acompañes. Que esta semana que iniciamos en este nuevo mes, Dios mediante mañana, lunes, sea con este deseo. De dar, de vivir esa bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sabemos que tú y yo queremos alcanzar ese reino, vivir en ese reino. Vivamos entonces en la presencia de Dios, sabiendo compartir con generosidad, dando gracias a Dios por las alegrías, por las tristezas, por las dificultades. Porque el Señor no nos deja solos, está ahí siempre con nosotros. Somos nosotros que lo dejamos a Él. Que esta semana que iniciamos, pues también sea María la que nos acompañe. En este mes, donde recordamos también a María asunta a los cielos. Que ella sea también nuestra compañera de camino. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Bendigamos al Señor. 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 Gracias por ver el video.